1,10, Tiro Piwi, desde Encarnación de Díaz Bienvenida a esta raza, guacha como pone ambiente Levantando mi barrio, las casitas van al frente Subiéndole al nivel, conectando con el leche Criminal Power Records, el pequeño aquí presente Suena el plomo en tu cráneo, en este estilo delincuente Aquellos plasticones, un final ya lo presiente Cayeron en el piso, besaron el pavimento Como siempre entiende, chavala compende La calle te marca al pequeño, le mata, corrumpe familia Las casitas, anda, le metemos duro para que se expanden A los que se ponen, también se les arma Levanto a mi cuida, le levanto a mi raza Los cortes de calle, en la historia se avanza Las levas que al lado no hablaron, ninguna palabra que calma Guacha, lo que traigo, este es mi estilo de verdad Mi pandilla siempre al frente en este modo criminal Atravesando la chona, esto queda original El leche de la rupia colabora en este track El pequeño, las casitas, esto así va a quedar Como dice el Peewee, de encarnación de día Seguimos adelante y eso usted no lo creía ¿Quién lo diría? Si se armó otro conecte El leche con el Peewee, cámara no hay oponente Varios lanzan y muchos son los que respaldan La lírica te cráteres, ustedes saben que tranza Mucho bla 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 y pocos son los que avanzan No dan la talla en esto del rap Hablan a la espalda y nadie nos va a parar Poetas de la calle, dióxer una vez más PDK Records, el estudio titular Lil Peewee, el leche Lirica te cráteres, 2011-2012